Inicio la presente sesión ordinaria, solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que abra el sistema electrónico hasta por dos minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de veintiséis diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo veinte del reglamento interior de este poder legislativo, solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta, el orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el dieciséis de noviembre del dos mil veintitrés. Punto número dos, lectura y trámite legislativo del oficio signado por el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas, por medio del cual nombró como magistrada de sala regional colegiada a la licenciada Claudia Lucía Domínguez Acuña. Punto número tres, lectura y trámite legislativo del oficio signado por el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas, por medio del cual nombró como magistrado de sala regional colegiada al licenciado César Amín Aguilar Tejada. Punto número cuatro, lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Salubridad y Asistencia y de Atención a la Mujer y a la Niñez, relativo al punto de acuerdo por el que este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado en coordinación con todos los miembros del Sistema Estatal para la Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de las unidades de salud del programa IMSS-Bienestar Chiapas, a que se otorguen facilidades necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias, reconozcan y dignifiquen el trabajo de las parteras en el estado de Chiapas y coadyuven en manera respetuosa y culturalmente adecuada en el mejor ejercicio de su labor en la atención y cuidado integral de las mujeres en su etapa reproductiva, así como exhortar respetuosamente a la Dirección del Registro Civil del Estado de Chiapas a garantizar que se acepten previamente avanzada avaladas por el juez municipal o autoridad de la comunidad las constancias expedidas por parteras en el estado de Chiapas. Punto número 5. Lectura del oficio signado por la licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de Gobierno, por medio del cual remite dictamen técnico de la propuesta de ratificación o no del licenciado Erick Alejandro Ocaña Espinosa en el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Punto número 6. Lectura del oficio signado por el licenciado Guillermo Ramos Pérez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, por medio del cual propone a la licenciada María de Lourdes Hernández Bonilla como consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Punto número 7. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea. Con fundamento en el artículo 18 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la honorable asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2023. Con relación al numeral 136 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la honorable asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable asamblea, recibimos oficio signado por el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, por medio del cual nombró a la licenciada Claudia Lucía Domínguez Acuña como magistrada de la Sala Regional Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. En razón a lo anterior y con fundamento en el artículo 145 del reglamento interior de este poder legislativo, solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria, Marta Verónica Alcázar Cordero, de lectura al oficio de remisión y al currículum vite. Con su permiso, diputada presidenta. Ciudadanos, diputados integrantes de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presente. Con la facultad que me confiere el artículo 59, fracción 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y de conformidad con lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 76 del mismo ordenamiento legal, me permito hacer de su conocimiento que el Ejecutivo a mi cargo nombró como magistrada de la Sala Regional Colegiada a la licenciada Claudia Lucía Domínguez Acuña con el objeto de cubrir una de las plazas que actualmente se encuentran vacantes. Por lo anterior, solicito a este Honorable Congreso del Estado la aprobación del nombramiento realizado en virtud de que la persona mencionada reúne los requisitos de elegibilidad para ser magistrada integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que al efecto establece el artículo 75 de la Constitución Política Local. Sin otro particular, les envío un cordial saludo. Atentamente, Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del Estado de Chiapas. Claudia Lucía Domínguez Acuña, nacionalidad mexicana, edad 50 años, lugar de nacimiento Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, educación 1991-1996, licenciatura en Derecho, Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, Cédula Profesional, 417-883-7, maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas San Cristóbal de las Casas Chiapas, Especialidad en Justicia para Adolescentes, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas San Cristóbal de las Casas Chiapas, Primera Generación 2013-2014, Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, curso sobre casos prácticos de Derecho Mercantil Civil y Familiar, agosto del 2018. Fecha de ingreso al Poder Judicial del Estado de Chiapas, 3 de junio de 1993. Experiencia laboral, oficinista interina A, adscrita a la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, oficial de partes común de los juzgados del ramo civil del Distrito Judicial de Tuxtla, oficinista A, adscrita al Juzgado II del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas, oficinista A, adscrita al Juzgado V del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas, auxiliar administrativo del Tribunal del Servicio Civil del Estado de Chiapas, secretaria de ponencia adscrita a la ponencia A del Tribunal del Servicio Civil del Estado de Chiapas, secretaria de acuerdos de la Sala Única del Tribunal de Servicio Civil del Poder Judicial del Estado de Chiapas, auxiliar jurídico del Tribunal de Servicio del Poder Judicial del Estado de Chiapas, secretaria de acuerdos de la Primera Sala del Tribunal de Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, proyectista adscrita a la ponencia C del Tribunal de Servicio Civil del Poder Judicial del Estado de Chiapas, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Constitucional de la Magistratura Superior del Estado de Chiapas, secretaria auxiliar de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, jueza de primera instancia en el Estado de Chiapas, ascripciones, jueza del ramo civil del Distrito Judicial de Pijijiapan, juzgado cuarto del ramo familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, juzgado primero especializado en justicia para adolescentes del Distrito Judicial de Tuxtla, juzgado mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas, jueza adscrita al juzgado primero de lo familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas. Actualmente, jueza adscrita al juzgado tercero de lo familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas. Están leídos los documentos, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, para dar cumplimiento al numeral 145 del reglamento interior de este Poder Legislativo, someteremos a discusión el nombramiento presentado, en el que podrán hacer uso de la palabra dos legisladores para argumentar en contra y dos a favor. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el nombramiento presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias, diputada secretaria. Marta Verónica Alcázar Cordero, se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 32 votos a favor el nombramiento presentado. Toda vez que se encuentra presente la licenciada Claudia Lucía Domínguez Acuña, se le invita que pase al frente para que en cumplimiento a lo dispuesto, en el artículo 117 de la Constitución Política Local, procedamos a tomarle la protesta de ley. En consecuencia de lo anterior, solicito a la Honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie. Licenciada Claudia Lucía Domínguez Acuña. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrada de la Sala Regional Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado. Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Si desea la magistrada permanecer en esta sala, está invitada para ello, o si lo desea, puede retirarse. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el doctor Rutilo Escandón Cadenas, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, por medio del cual nombró al licenciado César Amín Aguilar Tejada como magistrado de la Sala Regional Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. En razón a lo anterior y con fundamento en el artículo 145 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González de lectura al oficio de remisión y al currículum vite. Con su permiso, diputada presidenta, ciudadanos diputados integrantes de la sexagésima octava legislatura del Honorable Congreso del Estado presente. Con la facultad que me confiere el artículo 59, fracción 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y de conformidad con lo prescrito en el párrafo tercero del artículo 76 del mismo ordenamiento legal, me permito hacer de su conocimiento que el ejecutivo a mi cargo nombró como magistrado de la Sala Regional Colegiada al licenciado César Amín Aguilar Tejada, con el objeto de cubrir una de las plazas que actualmente se encuentran vacantes. Por lo anterior, solicito a ese Honorable Congreso del Estado la aprobación del nombramiento realizado, en virtud de que la persona mencionada reúne los requisitos de elegibilidad para ser magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que al efecto establece el artículo 75 de la Constitución Política Local. Sin otro particular, les envío un cordial saludo. Atentamente, Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Currículum Vitae Plantel Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978-1981. Cédula Profesional, 84-38-49. Posgrado, Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Campus Tuxtla, Generación 2004-2006. Cédula de Grado, 59-84-414. Carrera Judicial, juez de primera instancia por examen de oposición en el Poder Judicial del Estado de Chiapas, adscrito en los siguientes juzgados. Juzgado segundo del ramo familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, 1989-1990. Juzgado único de lo civil del Distrito Judicial de las Casas, 1990-1991. Juez inaugural del entonces juzgado único de lo familiar del Distrito Judicial de las Casas, 1991. Juzgado primero de lo familiar del Distrito Judicial de Tapachula, 1992. Juzgado segundo de lo civil del Distrito Judicial de Tuxtla, 1993-1994. Después de concluir el periodo constitucional de seis años por oposición, nombrado nuevamente juez de primera instancia del Poder Judicial de Chiapas, en las siguientes adscripciones. Juzgado segundo de lo familiar del Distrito Judicial de Tapachula, 1995. Juzgado tercero del ramo civil del Distrito Judicial de Tuxtla, 1996-1997. Juzgado inaugural del juzgado quinto del ramo civil del Distrito Judicial de Tuxtla, 1998. Secretario general de acuerdo en funciones de magistrado por ministerio de la ley de la primera sala regional mixta, zona sur de Tapachula, 1999-2000. Secretario general de acuerdo en funciones de magistrado por ministerio de ley adscrito a la sala civil del Distrito Judicial de Tapachula, 2000 año en que las salas de Tapachula se especializaron por materia y el presidente de la república inauguró el Palacio de Justicia del Soconusco. Juzgado quinto del ramo civil del Distrito Judicial de Tuxtla, 2000-2001. Al concluir el nombramiento constitucional, el Pleno del entonces Supremo Tribunal de Justicia del Estado me otorga la inamovilidad como juez de primera instancia. En el mes de noviembre del 2001, fui nombrado magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Con esta categoría estuve adscrito en los siguientes tribunales. Sala regional en materia civil, zona sur Tapachula, 2001. Sala regional mixta, San Cristóbal de las Casas, 2002. Magistrado inaugural de la sala regional unitaria mixta, zona 5, Tonalá, de octubre de 2002 a marzo de 2005. Magistrado de la primera sala civil, zona 1, Tuxtla, de marzo de 2005 al 7 de agosto de 2007. Magistrado de la sala regional colegiada mixta, zona 3, San Cristóbal de las Casas, 2007. Del 5 de febrero del 2008, nombrado nuevamente magistrado regional del Poder Judicial del Estado de Chiapas, desempeñándome como, primero como magistrado visitador y posteriormente como titular de la visitaduría, cargo que ejercí hasta el 7 de diciembre de 2018. Del 8 de diciembre del 2018 al 17 de noviembre del 2023, consejero jurídico del gobernador del Estado de Chiapas. Está leído los documentos, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, para dar cumplimiento al numeral 145 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, someteremos a discusión el nombramiento presentado, en el que podrán hacer uso de la palabra dos legisladores para argumentar en contra y dos a favor. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el nombramiento presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González, se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 34 votos a favor y una abstención el nombramiento presentado. Toda vez que se encuentra presente el licenciado César Amín Aguilar Tejada, se le invita a que pase al frente para que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política Local, procedamos a tomarle la protesta de ley. En consecuencia de lo anterior, solicito a la Honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie. Licenciado César Amín Aguilar Tejada, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de la sala regional colegiada, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado. Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Si desea el magistrado permanecer en esta sala, está invitado para ello, o si lo desea, puede retirarse. Honorable Asamblea, Las Comisiones Unidas de Salubridad y Asistencia y de Atención a la Mujer y a la Niñez presenta dictamen relativo al punto de acuerdo por el que este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado en coordinación con todos los miembros del Sistema Estatal para la Salud al Instituto Mexicano del Seguro Social a través de las Unidades de Salud del Programa IMSS-Bienestar Chiapas a que se otorguen facilidades necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias, reconozcan y dignifiquen el trabajo de las parteras en el Estado de Chiapas y coadyuven de manera respetuosa y culturalmente adecuada en el mejor ejercicio de su labor, en la atención y cuidado integral de las mujeres en su etapa reproductiva, así como exhortar respetuosamente a la Dirección del Registro Civil del Estado de Chiapas a garantizar que se acepten previamente avaladas por el juez municipal o autoridad de la comunidad las constancias expedidas por parteras en el Estado de Chiapas, por lo que solicito a la Diputada Secretaria Marta Verónica Alcázar Cordero de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, Diputada Presidenta. Honorable Asamblea, a las Comisiones Unidas de Salubridad y Asistencia y de Atención a la Mujer y a la Niñez de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, les fue turnada para su estudio y dictamen el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado en coordinación con todos los miembros del Sistema Estatal para la Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de las unidades de salud del programa IMSS-Bienestar Chiapas, a los ayuntamientos del Estado de Chiapas a que se le otorguen facilidades necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias, reconozcan y dignifiquen el trabajo de las parteras en el Estado de Chiapas y coadyuven de manera respetuosa y culturalmente adecuada en el mejor ejercicio de su labor en la atención y cuidado integral de las mujeres en su etapa reproductiva, así como se exhorta respetuosamente a la Dirección del Registro Civil del Estado de Chiapas a garantizar que se acepten, previamente avaladas por el juez municipal o autoridad de la comunidad, las constancias expedidas por parteras en el Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 32 y 39.11 Resolutivo único Es de aprobarse el punto de acuerdo por el que este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con todos los miembros del Sistema Estatal para la Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de las unidades de salud del programa IMSS-Bienestar Chiapas, a que se otorguen facilidades necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias, reconozcan y dignifiquen el trabajo de las parteras en el Estado de Chiapas y coadyuven de manera respetuosa y culturalmente adecuada en el mejor ejercicio de su labor en la atención y cuidado integral de las mujeres en su etapa reproductiva, así como exhortar respetuosamente a la Dirección del Registro Civil del Estado de Chiapas a garantizar que se acepten, previamente avaladas por el juez municipal o autoridad de la comunidad, las constancias expedidas por parteras en el Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes de las Comisiones Unidas de Salubridad y Asistencia y de Atención a la Mujer y a la Niñez de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 16 días del mes de noviembre del 2023, atentamente por las Comisiones Unidas de Salubridad y Asistencia y de Atención a la Mujer y a la Niñez del Honorable Congreso del Estado, diputada Flor Alma Gómez Santis, presidenta, diputada Marta Verónica Alcázar Cordero, presidenta, diputada Carolina Suá Ramos, vicepresidenta, diputada María Roselia Jiménez Pérez, vicepresidenta, diputada Leticia Alvarez Ruiz, secretaria, diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez, vocal, diputada María Reyes Diego Gómez, vocal, diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, diputada Cecilia López Sánchez, vocal, diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, vocal, diputada Marta Guadalupe Martínez Ruiz, vocal, diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputada Flor Alma Gómez-Santis? Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este poder legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Flor Alma Gómez-Santis hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Gracias, diputada presidenta. Como saben, el tema de las parteras tradicionales en el estado de Chiapas, pues siempre ha permanecido. Este es un conocimiento ancestral y desde meses anteriores hemos venido posicionando el tema derivado de que en Chiapas existe un movimiento de parteras llamado Nichishim y no solo ellas. Hay parteras en cada uno de los rincones de nuestro estado de Chiapas. También remarcar que tanto las instituciones de salud como lo es Secretaría de Salud o el IMSS y demás traen procesos y algunos programas que trabajan a favor de las parteras. Sin embargo, remarcar algo muy importante que como tal las parteras no tienen una presencia legal en nuestras leyes. Y por ello es que me permito mencionar que las parteras tradicionales son mujeres que desde tiempos milenarios han estado presentes y acompañando a otras mujeres durante su embarazo, el parto y el periodo inmediato de su recuperación. Dada su enorme labor, las parteras tienen un valioso conocimiento dentro de sus comunidades por sus saberes ancestrales y la enorme trascendencia en el desarrollo y cuidado de la salud que atribuyen a estas comunidades. Ellas son generadoras de seguridad y también de confianza en sus espacios donde se desempeñan. Sin embargo, la falta de reconocimiento legal pone no solo en riesgo su máxima existencia, sino que también trae serie de violaciones al derecho de la identidad, de la cultura y preservación del patrimonio inmaterial de los pueblos originarios. Cabe mencionar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establece en sus artículos 23 y 24 la obligatoriedad de los estados de garantizar el respeto a la medicina tradicional, así como las medidas orientadas a garantizar a las personas de los pueblos originarios el más alto disfrute de la salud integral y el acceso sin discriminación a todos los servicios de salud. Del mismo modo, la Ley General de Salud mandata promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional y su práctica en condiciones adecuadas. Aunado al anterior, en mayo del 2023, recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a eliminar las limitaciones y barreras que enfrentan las parteras tradicionales, ya que la falta de reconocimiento y apoyo a sus saberes puede llegar a traducirse en que mujeres y personas gestantes cuenten con obstáculos que les impida ejercer su derecho a decidir en dónde y con quién acudir, limitando esa práctica y orillando que la atención sea exclusivamente en los hospitales o clínicas de salud. Una de las razones por las cuales las parteras tradicionales invitan al sector salud al diálogo es para que la atención de las complicaciones durante el parto sea de manera conjunta, reconociendo su propia personalidad, puesto que las parteras tienen claro que no son enfermeras, no son médicas y no son personal de las instituciones que garantizan salud, pues más bien su principal necesidad es mantener el libre ejercicio de su trabajo como parteras tradicionales, gozando de ese mismo reconocimiento sin ninguna subordinación de por medio y demandando también además que hay una amplia cobertura de atención en salud en sus comunidades y poblaciones que ellas atienden. Con la población, con la aprobación, perdón, de este punto de acuerdo se estará preservando y dignificando la partería tradicional como un conjunto de saberes y prácticas vivas, fortaleciendo también el trabajo de las parteras a nivel estatal, puesto que se encuentran en los fundamentos legales e internacionales y nacionales para reconocer a quienes de manera ancestral aportan conocimientos en materia de salud y medicina tradicional. Es por ello que este exhorto va enfocado justo a estos sectores que garantizan salud, pero también en específico a los jueces municipales que quienes deberán dar fe y legalidad de las constancias de alumbramiento de los partos de las mujeres que decidan mantener su parto con una partera y al mismo tiempo estaremos garantizando el derecho a la identidad de las niñas y niños que sean venidos a esta tierra a través de una partera. Es cuanto, diputada presidencia. Presidenta, gracias. Gracias. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Marta Verónica Alcázar Cordero se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con treinta y cinco votos a favor, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable asamblea, recibimos oficio signado por la licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno, por medio del cual remite dictamen técnico de la propuesta de ratificación o no del licenciado Erick Alejandro Ocaña Espinosa en el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Ciudadanos, diputados integrantes de la sexagésima octava legislatura del Honorable Congreso del Estado presente, por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo veintinueve, fracción tercera de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular para su trámite parlamentario correspondiente el siguiente dictamen técnico de la propuesta de ratificación o no del magistrado Erick Alejandro Ocaña Espinosa en el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Atentamente, licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de gobierno. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio asignado por el licenciado Guillermo Ramos Pérez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, por medio del cual propone a la licenciada María de Lourdes Hernández Bonilla como consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por lo que solicito a la diputada secretaria, Marta Verónica Alcázar Cordero, de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Ciudadanos, diputados integrantes de la sexagésima octava legislatura del Honorable Congreso del Estado. Presente. Con la facultad que me confiere el artículo 74, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, me permito someter a la consideración de esa honorable legislatura la propuesta a favor de la licenciada María de Lourdes Hernández Bonilla como consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para cubrir una de las plazas que actualmente se encuentran vacantes por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por lo anterior, solicito a ese Honorable Congreso del Estado la aprobación del nombramiento en virtud de que la persona mencionada, además de haber sido magistrada del Tribunal Superior de Justicia, reúne los requisitos de elegibilidad para ser consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, que al efecto establece el artículo 75 de la Constitución Política Local. Atentamente, Guillermo Ramos Pérez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González a partir de este momento. Gracias. 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 señoras y señores legisladores con fundamento en el artículo ciento veintitrés del reglamento interior de este honorable congreso se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de quince minutos sin permiso expreso de esta presidencia tiene el uso de la palabra el diputado Isidro Obando Medina del partido Morena con el tema transporte público rural en Tapachula con el permiso de la mesa directiva voy a ser muy breve y voy a dirigirme a ustedes compañeros de la asamblea y al público presente y de las redes sociales con un tema que tiene que ver con el transporte público rural en la que nosotros en Tapachula le llamamos la zona alta porque está arriba de 800 metros sobre el nivel del mar el pasado veintitrés de septiembre del presente año hubo una manifestación que fue digamoslo de de alguna manera reprimida porque los habitantes de un lugar que se llama Chanjalé Salchijí que son habitantes de habla mam de la etnia mam de la región de Tapachula bloquearon la carretera porque protestaron por dos temas el primero es la falta de conclusión de un camino que son solamente cuatrocientos metros los que hacen falta y que atinadamente la dirección de caminos e infraestructura hidráulica ya programó y está en proceso de ejecución sin embargo quienes llevan a cabo la obra no la han concluido en muchos meses ese fue uno de los primeros detonantes de la manifestación pero el fondo en realidad es el tema del transporte público ya que los habitantes de dicha comunidad llevan más de veinte años prestando el servicio en la modalidad de combi y en veinte años no han podido regularizar su situación entonces tiene razón la secretaría de movilidad y transporte en detener esos transportes cuando argumenta que son irregulares es cierto aquí estoy en esta tribuna levantando la voz por los habitantes de esa zona alta de tapachula precisamente para hacer un llamado respetuoso a la secretaría de movilidad y transporte a que se regularice después de veinte años creemos que es el momento para que se encuentre una solución no he venido aquí a pedir concesiones del transporte público sino que se busque una manera de que se regularice ya que el transporte se va a seguir prestando porque es una necesidad del pueblo mejor hacerlo de las mejores maneras y dentro del marco de la ley es cuanto diputada presidente tiene el uso de la palabra la diputada paola villamonte pérez del partido morena con el tema carrera corriendo con el corazón con su venia diputada presidenta un saludo a mis compañeras y compañeros diputados a los medios de comunicación de nuestros amigos de las redes que hoy nos acompañan hoy hago uso de esta tribuna para invitarlos a un gran evento deportivo con causa como presidenta del voluntariado del congreso legislando con el corazón los quiero invitar a este gran evento que será a beneficio de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad es por eso que por segundo año consecutivo realizaremos la carrera corriendo con el corazón que tiene como objetivo recaudar la mayor cantidad de juguetes que posteriormente serán entregados a niñas y niños en situación de vulnerabilidad en esta ocasión sumamos esfuerzos con el DIF con el sistema DIF estatal Chiapas que dirige la maestra de María González Flanders quien con su equipo de trabajo se ha unido con su equipo de trabajo se ha unido a esta causa y realizaremos la carrera en el marco del día internacional de las personas con discapacidad esta carrera con causa cubrirá la distancia de cinco kilómetros libre femenil y varonil así como para personas con discapacidad y categorías infantiles cabe mencionar que como resultado de la primera edición de esta carrera recaudamos alrededor de 800 juguetes los cuales fueron donados a niñas y niños en situación de vulnerabilidad en eventos realizados en este propio poder legislativo como fue el día de reyes y el día de la niñez así también se donaron la mitad de los juguetes al DIF estatal el año anterior en esta segunda edición la meta son mil juguetes que de igual manera serán entregados a niñas y niños que no tienen la posibilidad recibir un regalo en las fechas que se acercan y también se destinará a las casas hogares del DIF estatal el día de hoy como presidenta del voluntariado legislando con el corazón de este congreso del estado pide ustedes que se sumen a esta noble causa adquiriendo un boleto que podrán canjear a través de la donación de un juguete no bélico que no use pilas y que no sean pelotas con un valor mínimo de 800 200 pesos los puntos para adquirir un boleto son en cañahueca en galerías en plaza galerías en el DIF estatal y en las instalaciones del congreso del estado el boleto con el boleto puede usted va a tener el derecho de la playera conmemorativa el número de competidor la medalla conmemorativa el abastecimiento de hidratación la seguridad vial servicios médicos y el acceso a la zona de recuperación la carrera corriendo con el corazón se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre a las 7 de la mañana y tenido como punto de salida y llegada el parque recreativo cañahueca les agradeceré mucho que nos apoyen con un la donación de un juguete para esta gran carrera muchísimas gracias se instruye a la secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta sexagésima octava legislatura con fundamento en la fracción décima segunda del artículo 20 del reglamento interior de este propio congreso solicito a la diputada secretaria marta verónica alcázar cordero se sirva anunciar a la honorable asamblea el orden del día de la próxima sesión los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes punto número 1 lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior punto número 2 y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la secretaría están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión diputada presidenta gracias diputada secretaria no habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día jueves 23 de noviembre de 2023 a las 12 horas as часть 6 live las paredes en la sala caprigan was estable y además se atacaron 3 as y que kehendrás de la creación y que hasta las paredes y la insights y algunos en el zumo y Gracias.